Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente jueves para todos. Hoy celebramos nuestro segundo aniversario en Noticiero La Lupa y queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros durante todo este tiempo y que seguirán conectados con nosotros, informándose sobre todas las noticias del departamento de Arauca. Y así mismo les damos la bienvenida a una nueva emisión y aquí están los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. 14 personas fueron capturadas por el delito de contrabando de ganado. Entre ellos se encuentra ganaderos, funcionarios y exfuncionarios del ICA Regional Arauca. Seis personas resultaron heridas en el atentado en Fortul con explosivo. El Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN. Candidata a la Alcaldía Arauquita denunció amenazas contra su vida y desmintió su renuncia en un video que circula en redes sociales. Hospital San Vicente de Arauca solo cancelará los pasivos del mes de junio del año anterior al mes de junio del presente año. Se hará antes del 31 de diciembre. Por no asistir a la invitación al Consejo Municipal de Arauca, la Secretaría de Gobierno Municipal ahora será citada a control político la próxima semana. Frigorífico de Arauca es uno de los mejores en infraestructura a nivel nacional. También se realiza un proyecto para la construcción de la planta de sacrificio de porcino. En la vía, Saravena-Fortul fue quemada una valla del Partido Centro Democrático. Autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para dar con los responsables. Y las autoridades del Departamento de Arauca desarticularon la banda que estaba dedicada al contrabando de ganado en esta zona de frontera. 14 personas fueron capturadas entre ganaderos, funcionarios y exfuncionarios del ICA Regional Arauca. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 14 personas que estarían dedicadas al contrabando de ganado en el Departamento de Arauca. Entre ellos se encuentra el exdirector regional del ICA, Rafael Boscan. Estas investigaciones surgen a partir de la denuncia instaurada por el ICA donde se da a conocer el aumento anormal de los inventarios de ganado en algunos ganaderos en Villavicencio. Este grupo de ganaderos, conformado por miembros de la familia Cuenza, contaron con la colaboración de funcionarios del ICA con el fin de insertar datos falsos y obtener guías de movilización para dar apariencia de legalidad al ganado proveniente de Venezuela. Estas familias cuentan con una propiedad cuya extensión es de 494 hectáreas en la vereda Feliciano del municipio de Arauca, quienes haciendo uso de las vías terciarias y caminos de herradura, pasaban a pie el ganado hasta lograr asentamiento en sus predios y distribución a otros ganaderos de la región. También se verificó el ingreso y modificación del SINMAT en horarios extralaborales y días no laborales, guías expedidas de periodos que no cuentan con la documentación, soporte para obtener el RCPP cargada en el sistema, guías excedidas para movilizar a pie con largas distancias en desplazamiento, guías incertificado de embarque cargado en el sistema, anulación de guías en tiempos no autorizados, cargues de guías de entrada con soportes, categoría y cantidad que no concuerda, nulo control al inventario con predio con censo bovino. El informe de las autoridades también indican ingreso de vacunas con cantidades por categoría hectárea no adecuada ni concordantes con el soporte de vacunas oficial, cargues del RUP de actosa 2 vence en un mismo periodo eliminado a cambiado a numeral en el consecutivo del documento, cargues del RUP de actosa con soporte no válido al expedido de vacunación oficial, cargues del RUP de actosa con cantidades superiores a las reportadas en el soporte y archivo, cargues de pruebas diagnósticas con soporte y documentos PDF que no corresponden a los resultados de pruebas de laboratorio. También indica el informe que las guías expedidas con destino zonas de frontera sin el certificado de embarque, guías certificadas el mismo día y a los pocos minutos de haber sido expedidas, guías comprobadas en lugar de origen, la expedición y entrega de guías sin la firma del propietario o autorizado, inconsistencia en guías asistidas ingresadas por funcionarios, guía GSMI originales en la que se puede evidenciar las alteraciones e informaciones que no corresponden a los datos reales, RUV adulterados aptas de verificaciones a los PSG de Arauca, Arauquita, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte. También existe la justificación de la vinculación con la organización, aprovechamiento de la función pública para generar guías y cargar los RUV adulterados en el sistema, así dar apariencia de legalidad a ganado de procedencia extranjera. Teniendo en cuenta que, valiéndose de sus funciones, falsificaron e ingresaron información errónea a una base de datos privadas del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para beneficiar a contrabandistas de ganado y boinos y aumentar su censo poblacional, lo cual puede generar la pérdida de estatutos sanitarios otorgados por la Organización Mundial Sanitaria Animal, OIE. Los boinos de contrabando ingresados a territorio nacional de forma irregular pueden ser portadores de una fiebre actosa, poniendo en riesgo la salud del consumidor final. También el informe que ha entregado la Policía Fiscal Aduanera dice que generadores de cupos ganaderos para dar apariencia de legalidad a ganado de procedencia extranjera han cometido conductas punibles descritas en los artículos 320, favorecimiento y facilitación del contrabando, falsedad en materia de documentos públicos y concierto para delinquir. Teniendo en cuenta que estas cuatro personas realizaron 17 movilizaciones ficticias con las cuales obtuvo cupo ganaderos para la movilización de 417 bovinos de contrabando por un valor avaluado aproximadamente en 447 millones de pesos y avalúo comercial aproximadamente en 783 millones de pesos. Seis personas resultaron heridas en atentado terrorista en el municipio de Fortúl, entre ellos dos militares y cuatro civiles. El Ejército Nacional se indicó del atentado a la guerrilla del ELN. Dos uniformados y cuatro civiles resultaron heridos en el municipio de Fortúl cuando guerrilleros activaron un artefacto explosivo, cuando realizaban patrullaje en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional en el casco urbano. Las primeras informaciones indican que el atentado se produjo en el barrio El Progreso del municipio de Fortúl. En el atentado resultó herido un capitán del Ejército, un intendente de la Policía y cuatro civiles, entre ellos un menor de edad. De inmediato, los seis heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Fortúl, donde recibieron atención médica. En un comunicado de prensa, el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón da a conocer lo siguiente. Primero, que el día miércoles 21 de agosto del año 2019, en un hecho que atenta contra los derechos humanos, derechos internacionales humanitarios, y que puso en grave riesgo a la población civil, el Frente Domingo Lain Sáez del ELN activó en horas de la tarde una carga explosiva en el área urbana del municipio de Fortúl, que causó heridas a seis personas, entre ellos un menor de edad y dos uniformados, uno del Ejército y otro de la Policía Nacional. En su segundo punto dice, los hechos terroristas se registraron cuando, de manera coordinada, se realizaban tareas de registro de área. En ese momento fue activado el explosivo, que dejó heridas a tres mujeres, un menor de edad de cuatro años, un oficial del Batallón de Fuerzas Especiales y un subintendente de la Policía, quienes fueron atendidos de inmediato por enfermeros militares que los remitieron a diferentes centros médicos del Departamento de Arauca. En su tercer punto informa que este comando invita a los organismos de defensores de derechos humanos a fijar su atención sobre la reiterada vulneración y graves infracciones a los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios que los grupos armados organizados GAO-ELN y GAO Residual Estructura Décima realiza a utilizar medios y métodos ilícitos de guerra, desconociendo el principio de distinción toda vez que el ataque ocasionó lesiones a personas protegidas referidas en el artículo 136 del Código Penal. La candidata a la Alcaldía de Arauquita por el partido de la U, Leila Ardila, denunció amenazas contra su vida. También desmintió su renuncia como candidata a la Alcaldía de Arauquita y que irá hasta el 27 de octubre. La candidata a la Alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, por el partido de la U, denunció que ha venido recibiendo amenazas por parte de algunas personas en el municipio fronterizo. He sido amenazada por algunas personas, pero yo siento que es más desespero de otras campañas que han querido entorpecer un proceso, han amenazado de palabra a líderes, a mí también. Pero como vuelvo y repito, siento que es más de procesos de otras campañas que sienten que mi candidatura cada día crece más y que he llegado al corazón del pueblo arauquiteño. La líder política manifestó que se desconocen de dónde vienen las amenazas contra su campaña. Se desconocen de qué grupos al margen de la ley son las amenazas, pero pues como repito, yo sigo y continúo firme en mi campaña. La candidata a la Alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, interpuso las denuncias ante las autoridades competentes. Ya hice la denuncia ante la personería y pues personería se encargará de hacer el debido proceso. De otro lado, aseguró que jamás ha pensado renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Arauquita. No. Primero, pues contarles que soy una persona profesional, una persona que un día decidió colocar el nombre para la candidatura a la Alcaldía del municipio de Arauquita y de la misma manera seguiré firme hasta el 27 de octubre con mi propuesta porque sé que es una propuesta que llega al corazón de los arauquiteños, que quiere el bienestar de mi pueblo, quiere el progreso, la paz y que haya democracia en el departamento de Arauca y en el país. También desmintió un video que anda circulando en las redes sociales de su renuncia a la candidatura a la Alcaldía de Arauquita. Desmentir, desmentir, hay un video circulando, desmentir la noticia, yo sigo firme en mi candidatura y como repito nuevamente, no pienso renunciar, no me pienso retirar, mi candidatura va firme hasta el 27 de octubre. Para la arauquiteña, al parecer estas amenazas podían venir de sus contradictores políticos en el municipio cacautero del departamento de Arauca. Y vamos a una pausa, ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio de Luis Emilio Tobar, candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático. Hola a todos, mi nombre es Holman Ibáñez, abogado asociado de De la Espriella Lawyers Enterprise, que con mucho acierto y tino dirige el doctor Abelardo De la Espriella. Hoy nos encontramos aquí, en el departamento de la Arauca, porque vamos a brindar nuestro servicio de control efectivo del voto a la campaña del doctor Luis Emilio Tobar. Recientemente apoderamos al señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y logramos defender su curul y su credencial como senador de la República. La firma ha hecho un estudio muy juicioso y riguroso de la supuesta inhabilidad que se le entilga del doctor Luis Emilio Tobar. Con total contundencia tenemos que decir, no está inhabilitado. Nos apoyamos en la sentencia 015 de 2017, en el caso del doctor Guido Echeverri, actual gobernador del departamento de Caldas, para que así entonces nosotros le digamos al pueblo araucano voten tranquilos por el doctor Luis Emilio Tobar. Él no está inhabilitado. Con contundencia lo repetimos, no está inhabilitado y acompañaremos su campaña desde el derecho electoral. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy joropo, agricultura, soy fulpeor. Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor Mejor La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Óscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Los pasivos que se cancelarán en el Hospital San Vicente de Arauca es desde el mes de junio del año 2018 a junio del año 2019. Director encargado aseguró que se están diligenciando toda la documentación para el desembolso. Los pasivos del Hospital San Vicente de Arauca serán cancelados en el transcurso de los próximos meses. Según la información suministrada, los pasivos que se cubrirían serían del mes de junio del año 2018 a junio del año 2019. El viernes hizo ocho días, llegó a la oficina de la dirección del hospital, invitada por el señor gobernador, una funcionaria delegada del viceministerio de protección social, donde se hace el anuncio y la confirmación de que efectivamente va a haber un pago, un pago, digamoslo así, al día de todos los pasivos que van desde junio 2018 hasta junio 2019. Y ellos, ese pasivo asciende a una suma de 24 mil millones de pesos. Es decir que, entre otras, si tenemos más pasivos, esos pasivos se pueden también incluir y hacen parte de ese pago que se va a dar a través de una fuente de orden nacional y también con apoyo acá de la fuente también de la gobernación departamental. El director encargado del Hospital San Vicente de Arauca, Jesús Enrique Ballestero, dijo que antes que finalice el año se cancelará todos los pasivos. Fijación de fecha como tal no, pero se tiene estimado hacer el pago antes del cierre de la presente vigencia. Según el funcionario, antes del 31 de diciembre se entregará toda la documentación para que se cancelen los pasivos al hospital. Claro que sí. Y con respecto a eso, pues obviamente con el equipo técnico del Hospital San Vicente se está adelantando toda la tarea para hacer la respectiva entrega de toda la documentación con el fin de que eso sea una información que se entregue a tiempo y así se surta el efecto de los pagos como es debido. Al parecer los pasivos que se han generado desde julio a diciembre del año 2019 no entrarían en este pago. No, solamente, repito, son el pago de los pasivos de junio 2018 hasta junio 2019. En relación a otros pasivos, no, eso ya, como dicen, corre por cuenta del hospital, ¿cierto? Y para eso se requiere, pues obviamente que la venta de servicios de salud por parte de la institución sea bastante representativa, que a partir de ese trabajo mancomunado con todos los trabajadores y en este caso las especialidades médicas tengan una gran producción en venta de servicios para que realmente la tarea sea muy rentable. La deuda del Hospital San Vicente de Arauca asciende a 24 mil millones de pesos. Si estamos hablando de esa óptica, estaríamos hablando de un saneamiento total de la deuda de la S, Hospital San Vicente de Arauca. Entre otras cosas, ya está por salir el pago por una fuente de financiación que se llama el FOMPE, que es el Fondo de Salvamentos y Garantía para el Sector Salud, que es por el orden de 2 mil 335 millones y este pago de esos pasivos corresponden a la fecha de mayo 2018 hacia atrás. Es decir, y corre lo que es 2016, 2017 y parte del 2018, es decir, hasta mayo 2018. El director del Hospital San Vicente fue netamente claro que solo son los pasivos desde el mes de junio del 2018 a junio del presente año. Secretaria de Gobierno Municipal de Arauca no acudió a la invitación al Consejo al debate de seguridad y espacio público. Ahora será citada para la próxima semana a control político por los mismos temas. Concejales del municipio de Arauca quedaron sorprendidos porque la Secretaría de Gobierno Municipal no asistió a la invitación al Consejo. Solo estuvo el comandante de la estación de policía de la capital araucana. En el día de ayer hicimos el debate con la policía y los señores inspectores de policía del municipio de Arauca. La ausencia de la Administración Municipal por parte de la Secretaría de Gobierno tuvo excusa. Entonces, otra vez, la plenaria por mayoría solicitó que la secretaria venga el día jueves 29. Citada ya, no invitada, porque la invitación puede pasar lo que pasó en el día de ayer. Entonces, vamos a citarla. Y así quedó para el día 29, citar la Secretaría de Gobierno. De todas formas, la policía quedó de acompañarnos también ese día como los señores inspectores para aclarar cualquier punto que tengamos dudas entre la Administración y la policía y los inspectores de policía sobre el tema de inseguridad y sobre el tema del espacio público. El informe de la Policía Nacional dio a conocer que al parecer falta más apoyo por parte de las administraciones municipales. La policía nos entregó un informe real en este momento. Vemos cómo de pronto falta más apoyo de parte de una administración hacia la policía donde le dé las órdenes para que se cumplan y que esto sea permanente, no solamente por un día al mes o un día a la semana, que sean permanentes estos controles para ver si podemos lograr con algo que queremos los raucanos, que es la tranquilidad y el poder desplazarse por todo el municipio de Arauca, en el casco urbano, ya que tenemos problemas por la invasión del espacio público, no tenemos por dónde caminar. Los comerciantes y amigos ya invadieron hasta todos los andenes, están invadiendo hasta las mismas vías públicas. Entonces, es un desorden que tenemos a nivel municipal y eso la policía lo puede hacer, pero con el apoyo directamente de la Administración Municipal, que le dé la autoridad que se vea en ese momento dando órdenes a la policía y que la policía esté cumpliendo diariamente este proceso. El concejal de Arauca, citante César La Torre, manifestó que el informe entregado por el Comandante de Estación de Policía fue claro y preciso. Yo creo que fue un informe muy detallado, fue claro con él, le hicimos muchas observaciones de parte de los concejales en el momento en que está presentándose en cuanto al crecimiento de expendio de drogas en el municipio de Arauca, más control, necesitamos que la policía sea más eficaz en ese sentido y que nuestros hijos vayan a la escuela seguros, que no estén alrededor del colegio o en el mismo colegio vendiendo estas drogas a los niños. Eso estamos preocupados y se está presentando mucho en el municipio de Arauca. Esperamos que la policía, pues, de verdad haga un trabajo bueno en este caso sobre la drogadición y de parte de la Administración Municipal, pues, que le dé las herramientas, le dé esa orden que tiene que implantar el señor alcalde a la policía para controlar lo que es el espacio público. Para la próxima semana quedó el debate de control político de la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca por no asistir a la invitación que le hizo el Consejo Municipal. Y el frigorífico del municipio de Arauca, uno de los mejores en infraestructura a nivel nacional. La Administración Municipal formula un proyecto para la construcción de la planta de sacrificio de cerdo. El INVIMA catalogó el frigorífico del municipio de Arauca en infraestructura, uno de los mejores del país. La Administración Municipal lo dejará en un 80% funcionando. A raíz de la visita que se hizo hace unos meses del director nacional del INVIMA, en donde, pues, se manifestó que el municipio de Arauca cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de la operación en el frigorífico matadero. El municipio ha venido haciendo inversiones para cumplir la normatividad y de esta manera poner al servicio de la comunidad el servicio del frigorífico con estándares de calidad. Alexis Octavio Landaeta, Secretario de Agricultura Municipal, manifestó que la planta del frigorífico de Arauca es ejemplo a nivel nacional. Sí, incluso manifestaba el director nacional que es una planta que tenemos para mostrar a nivel nacional. Entonces, por ello, se ha venido trabajando en la implementación de procesos que se deben implementar allí para la operatividad y el municipio tiene proyectado hacer inversiones adicionales para el cumplimiento del decreto 1500 y así cumplir con el plan gradual aprobado por el INVIMA y obtener el frigorífico matadero en condiciones óptimas para su operación. La Administración Municipal de Arauca, por el momento, le ha invertido más de 5 mil millones de pesos al frigorífico. La Administración Municipal en estos años atrás invirtió cerca de 5 mil millones de pesos para la adecuación del frigorífico, en donde se hizo infraestructura física, se hizo algunas adecuaciones de vías internas y a raíz de esa inversión que se hizo, pues el frigorífico matadero se le cambió las condiciones y actualmente se trabaja en tres proyectos. Un proyecto que contempla la adecuación de la red de frío, la dotación totalmente de la red de frío, 10 cuartos fríos que se van a dotar con todo el sistema de rieles, con todos los implementos que necesitan para la red completa. Entonces, es un proyecto por el orden de los 2.700 millones que se espera que en esta vigencia quede totalmente dotado y eso sería un requerimiento del plan gradual que estamos implementando y la idea es que con este proyecto podamos cumplir, estar llegando sobre el 80% del cumplimiento de ese plan gradual. Adicionalmente, tenemos un proyecto también por el orden de los 450 millones de pesos para la expulsión del contenido ruminal de los animales sacrificados allí. Es un proyecto también importante y es un requerimiento del INVIMA. El funcionario aseguró que en el municipio de Arauca estarían formulando el proyecto para la construcción de la planta de sacrificio porcina. El municipio está formulando un proyecto para construir la planta de beneficio porcina, teniendo en cuenta que en el municipio de Arauca consume cerca de 100 cerdos diarios y no hay en ese momento un sitio habilitado para hacer el sacrificio. Entonces, en ese momento se avanza en la construcción del proyecto con la etapa de diseños para construir la planta de beneficio porcina que va a quedar anexa a donde funciona actualmente el frigorífico. La administración municipal busca que el frigorífico cumpla con la resolución 1500 del INVIMA. Esa es la idea, que se pueda tener un frigorífico cumpliendo con las normas de estándares de calidad, el decreto de la resolución 1500 del INVIMA y así dejar un frigo que cumpla con todos los estándares. La administración también viene implementando en mantenimiento de equipos, insumos y toda la parte operativa que se desarrolla allí para obtener el servicio de la mejor calidad. Entonces, aspiramos que terminando este mandato podemos entregarle a la comunidad, entregar un frigorífico matadero cumpliendo con normas de calidad. La alcaldía de Arauca aspira a dejar el frigorífico de Arauca en un 100% antes que finalice el presente año. Vamos a una pausa y ya regresamos en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello. Gobernador 2020-2023. Amigas y amigos del municipio de Arauca. Les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Que bonito su corrujo, que lindo está su postrero. Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9. Y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy jorop, agricultura, soy fulpeor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. Todos transformaremos los sueños de mi región. Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor. Mejor. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Naveje seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y en el municipio de Saravena fue quemada una valla del candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello. Autoridades iniciaron las respectivas investigaciones. Con preocupación se mostraron los directivos del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca por la incineración de una valla del candidato a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar Bello en Saravena. Los hechos vandálicos se registraron en la vía que comunica Saravena con Fortul, donde la campaña del Centro Democrático ubicó una valla de su candidato a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobar Bello. Con este hecho vandálico es el primero que se presenta durante la campaña política a las elecciones regionales del presente año. Muchos militantes de diferentes partidos políticos llamaron a la no agresión en este proceso electoral. La campaña del Centro Democrático continuará en el pie de monte araucano, a pesar de los inconvenientes que se han presentado por la alteración del orden público en los últimos días. Las autoridades del Departamento de Arauca analizan unas cámaras de seguridad en el sector para identificar a los delincuentes que incineraron una de las vallas del Partido Centro Democrático en el Zarare. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros durante estos dos años a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que lo sigan haciendo también mañana a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!